Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zaps Grupero. La gente se unió, dijo vamos a apoyar, venía gente de Cuernavaca, Morelos, donde fue donde les pegó más, aún así vino club de fans de Morelos, Oaxaca, vinieron varios a apoyar porque también parte de eso lo donamos para Construcción de México, parte de las ganancias y entonces aún así estuvimos que prácticamente lleno el recinto de Puebla y ahora pues cada año lo hacemos en diferentes partes de la República, si Dios quiere el próximo va a ser en Oaxaca, acompañado de grandes músicos igual y de Nadia que pues también es oaxaqueña, entonces vamos a prepararlo bien. Pero mientras hoy nos toca aquí en Tlaxcala y contento porque nos sentimos en casa, en casa igual en Puebla, pero hoy estamos aquí de donde radica el grupo y contentos. Así es, una noche que también pinta muy especial para todos ustedes, para la familia Domínguez, en pocas palabras, ¿qué le dirías a tu papá? ¿Qué mensaje le mandarías? No, pues agradecerle todo ese legado que ha dejado para mí y para mi hermana, somos dos, Michelle y yo, su servidor Giovanni, muchas gracias porque ha pasado generaciones ya, ahora ya vienen los hijos de los jóvenes que iban a ver en el 92, ahora sí los chaborrucos, todos los noventeros están viniendo y desde los ochentas porque mi papá anduvo en otras agrupaciones y bueno pues agradecerle a mi papá ese legado que ha dejado durante mucho y muchas felicidades porque le ha costado mucho esta carrera, la verdad es que le ha costado mucho esta carrera, la verdad es que le ha costado mucho. No ha sido nada fácil, ahora sí que dijeran los demás, el problema no es llegar al éxito sino mantenerte y a lo mejor no hemos estado siempre en la cúspide, pero los temas que la gente ha hecho grandes ha permanecido, Romeo y Julieta estuvo un año en los primeros lugares en la Ciudad de México, en las estaciones, bajabas del metro y la escuchabas, fuimos a tocar a la feria de Michoacán cuando Romeo y Julieta estaba en su apogeo, nos ha llevado a varias partes de la república que a veces no sabes hasta dónde llega ese límite de las canciones, entonces eso le reconozco a mi papá porque siempre he sido luchador, luchador, luchador y eso es lo que obtiene, que grandes artistas estén apoyándolo en esta ocasión y bueno prueba de ello que ya son 36 años. Y una gran escuela y un gran ejemplo porque tú también tienes tu grupo, ¿no? Sí, ya tengo mi grupo, gracias a Dios ya tengo 7 años con él, estuve muchos años con Superclases pero quise hacer mi proyecto como grupo con clase y bueno pues picando piedra, estoy picando piedra, estoy picando piedra y eso es importante, que yo le dije a mi papá si me salgo de Superclases porque yo quiero hacer lo mío, entonces no me ayudes ni en nada, yo voy a hacer lo que así me tarde muchos años, así lo vamos a hacer. Me decía mi amigo Jorgito que era de la Arrolladora igual, Jorge Medina, platicábamos mi papá yo y él cuando estaba en la Arrolladora y decía Jorge si yo hubiese sabido que el éxito nos iba a llegar, hubiese cuidado mi voz durante muchos años, pero dice Arrolladora ya es vieja, o sea también dice y el éxito nos llegó hasta los 9 años de la Arrolladora, o sea pasaron 9 años para que pudieran ser un éxito nacional y mundial, ¿no? Entonces pues yo no desespero, estoy haciendo las cosas poco a poco, picando piedra, pero esperando que les guste la gente, ¿no? Y a paso firme, ¿no? ¿Por qué no le recuerdas a la gente de Sabs Grupero, las redes sociales para que te empiecen a seguir obviamente y ahí chequen dónde te vas a estar presentando? Claro que sí, la verdad es que gracias a Dios hemos estado recorriendo igual parte del sureste, Oaxaca, la Sierra, Veracruz, igual Estado de México, varios. Entonces Giovanni Domínguez y su grupo con clase es la página del grupo y bueno pues el face de un servidor es Giovanni Domínguez ahí oficial, entonces ahí los puedo estar atendiendo, todo lo que hacemos lo subimos a las redes y bueno pues con apoyo de ustedes, que gracias por la atención y por venir aquí a apoyar este gran evento. No hombre, al contrario gracias a ustedes y nosotros vamos a tener más detalles de todo lo que pasa esta noche mágica para la familia Domínguez aquí en Sabs Grupero. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Sabs Grupero desde un punto del planeta. Ahora recuerda que si no está en Sabs Grupero seguro no ha sucedido.